gracias por estar en este vídeo con nosotros en pasión a la parrilla donde vamos a preparar una salsa de cerezas y chile morita como siempre los ingredientes se encuentran al principio de nuestros vídeos y también los pueden encontrar en la descripción aquí en nuestro canal denle suscribir a nuestro canal en la esquina de abajo del lado derecho está nuestro logotipo pueden darle clic ahí para suscribirse y ver el resto de los vídeos que estamos lanzando y también los que ya tenemos en nuestro canal vamos a comenzar con las cerezas vamos a retirar los huesos de las cerezas una vez que tengamos ya los huesos fuera vamos a llevar en una olla el caldo de res o el jugo de res que previamente ya teníamos reservado vamos a encender el fuego para empezar a calentar aquí nuestra mezcla y vamos a agregar las cerezas aquí en esta receta me ayuda a mi hija tuvimos una merma en cerezas una parte llegaron a la olla otra parte se las comieron pero quedó súper bien la receta vale la pena que la intenten después de tener esto que empiece a hervir que comienza a hervir vamos a agregar la mantequilla vamos a agregar el chile morita el chile puede ser muy picoso el chile morita entonces recomiendo que le quiten las semillas desvenarlo para que la salsa no quede tan picosa e inclusive pues poner la cantidad de chile que ustedes consideren vamos a agregar un poquito de sal y también vamos a agregar la miel una vez que tenemos la salsa hirviendo no la vamos a dejar mucho tiempo hervir no queremos que las cerezas queden como mermelada queremos que queden relativamente cocinadas o hervidas para que conserven el sabor fresco y jugoso de las cerezas llevamos toda la mezcla a la licuadora vamos a tenerla aquí con todo lo que salió inclusive vamos a llevar también los líquidos todo lo que tenemos en nuestra olla todo el jugo o el hervor que sacó nuestra receta y lo vamos a llevar a licuar aquí en el proceso de licuado podemos probarlo también y aquí vamos a retocar o vamos a justificar con la sal dependiendo de cómo de cómo nos haya quedado la receta inclusive podrían conservar algunos chiles independientes no colocárselos también para que vayan rectificando el sabor de la salsa en cuanto al picante poco a poco hasta que sea completamente de su agrado la salsa va muy bien también con un pescado unos mariscos unos camarones inclusive podría ir bien con un pollo para este filete de res que es una carne magra de menos sabor que las carnes que tienen mucha grasa queda súper bien para acompañar vale la pena que lo prueben gracias por estar con nosotros aquí en pasión a la parrilla